Hola, yo soy Diana Crospelayo con Cal OES. La tormenta tropical Hillary tomó fuerza y ya ahora es catalogada como un huracán. Se espera que intensifique conforme avance rumbo al norte, impactando varias zonas de California. Esta es una situación poco antes vista. Este huracán llegará potencialmente a San Diego el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Esta tormenta traerá consigo lluvia intensa, fuertes vientos y la posibilidad de inundaciones. Por ejemplo, habrán posibles inundaciones en el río de San Diego y también en otras partes del sur de California que han sido afectadas por incendios forestales en el pasado. También puede elevar el peligro de incendios forestales porque fuera del centro del huracán va a ser mucho más calor y se podría registrar una tormenta eléctrica y ello cambiar todo el patrón climático a lo largo de la costa de California. Cal OES quiere asegurarse que tu familia esté preparada para enfrentar los posibles impactos de esta tormenta. Regístrate para recibir alertas, prepara tu kit de emergencia, establece múltiples rutas de evacuación en tu vecindario y no olvides estar pendiente de tus vecinos y tus seres queridos. Para más información visita nuestra página de internet news.caloes.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.